El sector librero de Venezuela se encuentra en cuidados intensivos. Esta es la opinión del gremio en el que se ha tenido que recurrir a diferentes estrategias para subsistir en una época en la que el internet sigue ganando espacio a pasos agigantados. Muchos de ellos han recurrido durante varios meses a la liquidación ofreciendo descuentos de hasta un 50%. Sin embargo, en la última década, más del 80% de las tiendas del sector han tenido que cerrar definitivamente. En la medida que cae la economía, pues todas las distribuidoras o importadoras de libros fueron poco a poco cerrando en el sector, vamos a decir, de distribución. Las librerías también se vieron afectadas porque al caer el poder adquisitivo los consumidores dejaron de comprar libros. Y el único nicho que todavía mantenía cierta estabilidad, que es el de textos escolares, porque los libros, los textos escolares se piden como obligatorios en los colegios. También se vieron afectados porque entonces fueron sustituidos de alguna manera por la internet. Este es el caso de una de las librerías más reconocidas en el este de Caracas con décadas de historia que cerró en abril tras varios meses de liquidación. En los últimos 10 años, Cable Libro ha perdido el 81,8% de sus afiliados entre librerías, editoriales y distribuidores que pasaron de ser 110 en 2013 a 20 en el momento. La migración, además de significar la salida de muchos consumidores, hizo que se acumulara una gran cantidad de libros de bibliotecas personales dejados en el país que han alimentado a un mercado secundario donde se venden a precios muy bajos. Luego, cuando el mercado estaba extremadamente delicado, llegó la pandemia que terminó de hundir todo el sistema e hizo que la mayoría de librerías que quedaron hayan tenido que vender otros productos como útiles escolares y juguetes.